Vaya partidazo que tuvimos ayer, y es que ayer se definió el segundo finalista entre Inglaterra y Países Bajos y nos dejó para mí el mejor partido de semifinales. El partido empezaría bastante bien para los neerlandeses, ya que Chavis Simons al minuto 7 marcaría el gol que nos pondría por delante en el partido. Todo iba bien para los neerlandeses hasta el minuto 3, en donde un remate de Harry Kane de Tijera les cobrarían un penal, ya que Dumfries literalmente metió la pata, le pegó a Harry Kane justo cuando le pegó la pelota. Una falta involuntaria, pero al final fue falta. Un penal bastante bien ejecutado, que terminó poniendo el empate en el marcador, y esto minutos después les costaría el partido. Ya que luego Phil Foden casi marca, Dumfries la saca en la línea, y luego al minuto 90 ya cuando todo se estaba acabando, Watkins, el que entró de sustituyendo a Harry Kane, marcaría el gol de la victoria tras una asistencia de Cole Palmer. Un golazo que pondría a Inglaterra en la final de la Eurocopa 2024. ¡Gracias! ¡Gracias!